En ningún otro lugar. Quería compartirle algo que aporté en este libro, ¿no? Algo que puse acá en la página 41. Dice, me levanto a mitad de la noche con mucha sed. Miro a mi madre acostada, muy relajada. Mis hermanos duermen, mi sobrino también. Luego abro la ventana y escucho el ruido de los animales que quedaron de mi abuela. En ese instante me vienen muchos recuerdos de cuando era un niño. Pero la realidad de una vida que ya no está. Eso me puso muy triste y a la vez alegre. Porque viendo a mi madre es como estar con ella. Esto es algo que, bueno, yo lo aporté acá porque lo viví. Como me decía mi maestra, ¿ven? Me decía que lo que haya vivido o lo que sentía en el momento. Como yo le compartía yo también que yo por ahí no escribía, por escribir. Hice varias hojas más, pero no escribía porque por ahí cuando, en el momento que tenía que escribir, lo escribía.